La Universidad de Castilla-La Mancha ha iniciado su curso con la incorporación de nuevos alumnos. Muchos jóvenes cursan diferentes estudios en campus de la región, llegados de diversos puntos de la geografía española. La Residencia Universitaria Carmen Villar de Talavera de la Reina es un ejemplo de ello. A lo largo de esta semana, jóvenes se instalan en lo que será su nuevo hogar. Aquí tenemos gente de Extremadura, de Andalucía, del País Vasco, Canarios. El ambiente es muy importante porque incluso el primer día, llevamos dos días con las instalaciones abiertas, el primer día ya notas tú que hay una integración entre los nuevos y antiguos residentes muy grande, o sea que no hay una separación como suele pasar en otras residencias al principio, siempre el primer día la verdad es que la relación es fenomenal. Buen ambiente como podemos comprobar cuando paseamos por las instalaciones de la residencia, donde veteranos y novatos comparten sus ratos de ocio. Y es que las residencias universitarias se convierten en la mejor opción para muchos estudiantes. Lo veo más cómodo que estar en un piso porque, no sé, sales de la universidad cansado y eso y te encuentras que tienes ya la comida ahí en el plato, ¿no? Si te vas a un piso tienes que ya arreglártelas tú y eso. Aseguran que a pesar de que los primeros días son algo duros al encontrarse lejos de sus hogares, pronto comienzan a estrechar lazos para llegar a convertirse en una gran familia. Echas de menos, yo qué sé, pues tu casa, tu cama, el salar con tus padres, el que lo tiene casi todo hecho, pero de momento te adaptas y cuando vuelves a casa te resulta raro lo otro. La verdad que estás todo el día acompañado, que no te sientes sola en ningún momento. Importante en estos primeros días el papel que juegan los alumnos veteranos encargados de acoger a los nuevos estudiantes para lograr su total integración. La verdad que al principio estaba un poco, que no sabía qué hacer, pero luego me bajé abajo y estaban todos los veteranos presentándonos a nosotros y la verdad que súper bien. El primer día ya muy bien con ellos y que ya me he quedado aquí, vamos. Por delante 30 semanas lectivas con duras jornadas de estudio, pero también experiencias nuevas con momentos irrepetibles, los que les depara el nuevo curso a estos jóvenes universitarios. ¡Gracias!